Una fuerte movilización de unidades de la Policía Municipal y de la Policía Estatal se registraron la noche de este lunes en la tienda ubicada en la delegación de Ixtapa tras un reporte de robo a mano armada. Sobre los hechos, se dio a conocer que tres empleados se encontraban en el interior y cuando todos los clientes salieron, tres sujetos, uno de los cuales estaba armado, irrumpieron las instalaciones de la tienda departamental. Rápidamente se generó el reporte, por lo que agentes de la policía llegaron al sitio, donde de manera cautelosa y con sus armas preparadas para disparar, ingresaron al interior. La puerta estaba abierta y presentaba daños, por lo que fueron entrando poco a poco hasta llegar a donde se encontraban los empleados. Estos ya habían llamado al gerente de la sucursal ubicada en la carretera estatal 544 y el cual llegó para informar que no se alcanzaron a llevar nada, únicamente se registraron daños en las puertas de ingreso, una del estacionamiento trasero y otra de la entrada principal. Los agentes, luego de asegurar el área, llamaron al agente del Ministerio Público, quien señaló que se levantaron los registros únicamente por los daños al negocio. Agentes de la Policía Municipal lograron la captura de un sujeto, el cual conducía un vehículo. Luego de sostener un altercado vial, trató de asustar a una pareja, a quienes amenazó con un arma de fuego. Tras el reporte de las autoridades, se inició un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal, quienes mediante las características lograron asegurar al sujeto quien traía un arma de diábolos, por lo cual fue llevado a los separos. Sobre los hechos, mencionaron que a las 13 horas reportaron en la calle Río Danubio y Brasilia, en la 5 de diciembre, que el conductor de un vehículo de la plataforma amenazó a la novia del reportante con un arma de fuego. El masculino conducía un vehículo compacto de color blanco, con placas de Guanajuato, y se dirigía por el libramiento rumbo a la avenida Francisco Medina Ascencio. Los agentes de la unidad PB275 informaron que ubicaron al sospechoso por la Plaza Caracol, por lo que al marcarle el alto, le solicitaron bajar, explicándole los motivos de su retención, señalando llamarse José Luis L., de 27 años, sin domicilio en el puerto. Este, al hacerle una revisión precautoria, se le encontró debajo del asiento del copiloto una pistola de aire comprimido. Al lugar llegaron los supuestos afectados, Ernesto, de 33 años, y Diana, de 25, los cuales señalaron a este como quien momentos antes los había amenazado. Posteriormente arribó a la unidad Vial PT274, quien se hizo cargo del vehículo, mientras el detenido fue llevado a los separos, donde estaría bajo una falta administrativa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la base de Nuevo Vallarta, Nayarit, de Protección Civil Ciudadana y Bomberos, capturan cocodrilo para su reubicación, esto en playas de Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas. Los hechos se derivaron luego de que los cuerpos de rescate fueron alertados sobre el avistamiento de un cocodrilo en el mar y en la zona de playa, con un tamaño de aproximadamente 3 metros, esto a las 11 y media de la noche del día sábado 16 de abril, con dirección en Villa Varadero. De inmediato, los elementos del Cuerpo Heroico de Bomberos y Guardavidas activaron un operativo de búsqueda y localización del ejemplar por las inmediaciones de la playa, siendo ubicado hasta las 3 de la mañana de este domingo, para después capturarlo con el apoyo de cuerdas para inmovilizarlo. Luego de que fuera controlado el ejemplar, fue trasladado para su revisión del biólogo, para después ser reubicado esto con el fin de evitar algún incidente en las zonas de descanso. Por lo que se informa que la zona de playa de Nuevo Vallarta se encuentra despejada de cualquier riesgo, en donde se mantienen trabajos permanentes de vigilancia y prevención por personal de seguridad y guardavidas. Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, refrenda su compromiso para trabajar de forma permanente en labores de prevención y reacción para salvaguardar la integridad de los mayaritas y los visitantes. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.